Finalmente, no lo esperamos, pero llego. Sí, se hizo lo que se tenía que hacer y agradezco a los médicos que me han atendido. Decirle a la gente que le pasó lo que me pasó a mí. Que los tenían a las vueltas y como me tuvieron a mí. Si los derriban a un hospital y los tiran a las vueltas y no los atienden, que no se queden como yo, yendo al mismo lado dos meses como fui yo. Que busquen otra salida, para que el día de mañana no le pase lo que me pasó a mí. Y decirle a la gente que nosotros somos algo descartable. Nosotros, lamentablemente, somos como un plato descartable. Cuando hay política, a nosotros vienen a buscar. Porque nosotros le hacemos falta, siempre por un voto, por algo. Sergio, ¿cómo se sigue ahora desde lo laboral? ¿Tenés algún tipo de colaboración? Nos imaginamos un momento difícil y máxime después de la adaptación, de la amputación. Haciendo ahora me estoy componiendo bien y me estoy adaptando, saliendo adelante por los chicos que daba clase de fútbol yo, que hace más o menos 10 años que doy clase. Y son los chicos de acá del barrio los que me han sacado un poco, me han sacado un poco de flote, los chicos amigos, porque yo no me sentía bien cuando vine de allá de Córdoba. Me voy allá con un brazo menos y... Y ahora es duro la mano, es duro la mano porque yo en mi casa tengo un solo hijo que trabaja, de los que están en mi casa. Y él te gana unos 600 pesos por mes, se llama unos 600, 50 pesos porque trabaja de peón y de albañín. Y yo estoy sobreviviendo con 200 pesos que él me da todos los sábados, con eso tengo que sobrevivir yo y mi familia. Somos yo, mis señores y cinco hijos que los han quedado en la casa. Y el que trabaja es uno solo. Pues te digo que yo no le puedo pedir más a la gente trabajadora de lo que me ayudo dado. Y decirte como te dije, pedirle a un político me da vergüenza decirte que no fuera o ninguno fue capaz de decir el día de venir, es loco, necesitas algo.